El arbolito ese no me deja ver A la canadiense le eliminaron porque tenía sangre A la mancha El caballo A partir del 18 Se parece que le ha Si le tendrá a su título a mi hijo Si, si, seguro Manuel y Tamar Argentino, Carlos Cremona El número 18 El número 20 México, Lorenzo ¿De dónde vino? Ah, de estos, ¿no? 78 segundos Están en parte cerrada ¿Qué sigue? Guatemala Juan Pablo ¿Cuánto es? Sí El parque cerrado Y ahorita está faltando De nuestra opinión ¿Por qué? Gracias.